¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo y su servidor, Miguel Cano. Bueno mis amigos, nos encontramos ubicados aquí en lo que era el tiradero municipal, bueno pues aquí en mi querido Pénjamo. Como ustedes pueden apreciar ya las autoridades trabajando para sofocar el fuego, pero pues creo que ya lo han controlado, como ustedes aprecian en la filmación que estoy realizando en estos momentos. Por ahí nuestro querido amable auditorio nos hizo el conocimiento de que se estaba incendiado nuevamente el tiradero municipal. Bueno pues ya no es el tiradero, aquí era el tiradero en su momento, Bueno pues ya, ya gracias a Dios, como ustedes aprecian en la filmación que realizamos en estos momentos, las autoridades municipales ya están controlando este incidente. Pues allá al fondo amigas y amigos podemos apreciar una pipa de los bomberos, así como del ayuntamiento municipal, Pénjamo. Bueno mis amigos, con esta toma nos despedimos, que tengan una excelente tarde. Les saluda su amigo y su servidor, Miguel Cano.